Muy buenas a todos chavales, aquí estamos en el segundo vídeo comentado por Solid Snake y esta vez os traigo un juego que ya es bastante típico en Youtube pero aún así espero que disfrutemos entre todos porque la verdad es que merece mucho la pena probar este juego y a ver que tal, la verdad es que ya lo he jugado, no me lo he pasado pero he llegado bastante lejos por lo tanto ya conozco mayor parte del juego y la verdad es que algún susto nos podremos llevar pero con menor precaución o sea con más precaución, vamos a iniciar nueva partida, vamos a ver que tal que nos cuece esta noche porque estoy jugando a las 2 menos 20 y por eso no puedo gritar mucho que están durmiendo aquí al lado y he de tener cuidado, a ver que tal, que tensión, que tensión Si, la verdad es que nos metemos en un castillo, así como el que no quiere la cosa Si, si, céntrate, céntrate Intentaré que no sea un vídeo muy largo, más o menos entre 15 y 20 minutos para que no se haga pesado Así que iré mirándolo ahora de vez en cuando para no perder comba Vamos a ver que pasa Lo básico de este juego es una especie de supervivencia en medio de un castillo Con la tensión de que si no, si no estás enfocado a la luz pues El tío, el Daniel, Daniel, pierde la, como la consciencia Y nos despertamos aquí en medio del castillo Si, si, se ha añadido un nuevo recuerdo tal Vamos a ver, sigue el recuerdo delicto y encuentra su nacimiento Muy bien Vamos a ir rapidito, a ver si hay algo por aquí Y nos darán yesqueros Durante la aventura No me acuerdo como se podía correr aquí Ah si, era con esto O con esto, no, esto es para agacharse Vamos a ver Muy bien, vamos a ir mirando Todo Para intentar recoger los máximos yesqueros que podamos Por aquí Nada, no Ah, una puerta Pulsa el botón izquierdo del ratón Si, si, muy bien Esto lo tengo un poco dominado Mira, un yesquero Genial Nada, a ver Como era para mirar Aquí, perfecto Se utiliza para encender fuentes de luz Con esto podemos encender cualquier fuente de luz que haya por el camino Ya sean velas o lo que sea Vamos, pero Yo intentaré No malgastarlas tonta Tontamente No sé si tiene sentido eso, pero Uy, uy Muy bien Ya está, ya está Ya has hecho el papel, Daniel Ya puedes continuar Mientras agarras un objeto Lo puedes lanzar Sí, muy bien Ya lo sé Por aquí no puedo avanzar Pero bueno La secuencia no puede faltar Vamos a ir por aquí A ver Si, si la puerta se abre Tal Vamos a ver qué hay por aquí Cojamos el yesquerito Si enciende peras Y otras fuentes de luz Ya lo he dicho, gracias Vamos a continuar Por aquí A ver qué hay Otro yesquero Ya tenemos tres o cuatro Así que Ya digo que es tontería Gastarlos, por ejemplo Por aquí Por aquí no tiene sentido Te da la opción No sé para qué Pero Nada, muy bien Aquí creo que no había nada Ah, pues sí Vamos a ir por aquí Quizás este capítulo Bueno, más que nada Sea introductorio Aquí no creo que suceda nada Pero a partir del siguiente O del próximo Ya Veremos más Más cosas guapas La verdad es que Hay momentos tensos De este juego El problema es que Los monstruitos Por decirlo de alguna forma Siempre siguen el mismo patrón Por lo tanto Si has jugado el juego una vez Muy bien, muy bien No, levántate Cojones Dios mío Se ha vuelto loco Se vuelve muy tarumba Decía que si has jugado Si juegas por primera vez Pues vale No tienes ni idea Pero una vez ya has jugado Y reconoces Pues el patrón de cada monstruo Sabrás evitarlo fácilmente Porque siempre siguen el mismo patrón Por lo tanto No tiene ningún misterio No sé qué manía tengo Con sacarle las cabezas A ver ¿Ves? Cuando llevo rato Sin enfocar a una luz El tío Se vuelve como Se angustia De alguna forma Por lo tanto Siempre Se recomienda Estar enfocando a una luz El máximo tiempo que puedas Esto se puede abrir ¿No? A ver, a ver Muy bien No hay nada He perdido del tiempo Me cago en todo lo que se menea Jojojo Aquí hay algo Muy bien Rápido, rápido, rápido No sé correr todavía Joder ¿Cómo? Corría Ah, esto es correr Eh, a ver Sí, me parece que sí Pero no parece que corra En serio Vamos, va ¿Aquí hay algo? No tengo ni idea Vamos a ver si hay algo por aquí Sí, sí Mientras permanezco en la oscuridad Los problemas aparecen Correcto Bueno, ahí hay una fuente de luz Te fijas un rato y ya está Venga, va Uy, una puerta Archivos viejos Antes de mirar Quiero saber qué hay ahí Vamos, vamos, va Tira para adelante ¿Te juraría que había otro camino? Sí, sí Ah, la puerta, claro Aquí hay una secuencia, creo O sea, apaga las luces o algo ¿Lo ves? Si es que recuerdo las cosas Las recuerdo a su manera Pero más o menos Sé de qué va el rollo Muy bien, ahora sí Podemos mirar Vamos a continuar A los archivos viejos Yo-ho Tonterías Venga, va A ver, a ver No sé cuánto llevo grabando Llevo 8 minutos Joder, qué rápido pasa Cuando estás grabando No te enteras de nada Y pasa bastante rápido el tiempo Espero que se esté escuchando bien Porque a lo mejor estoy perdiendo el tiempo Como un imbécil Muy bien, perfecto Vamos a continuar rapidito Vamos a ir por aquí Muy bien Si presencias Acontecimientos perturbadores Reduja tu cordura Eso es La cordura es lo que bajaba Dos yesqueritos Nada Uy, qué susto Aquí no hay nada más, ¿no? Perfecto He tenido problemas con el micrófono Porque no se me escuchaba la voz O sea, a veces se me escuchaba la voz Pero dentro del auricular Y no en el ordenador Entonces cuando grababa No se escuchaba nada A veces directamente No se escuchaba en ninguno de los dos lados Y me estaba tocando las pelotas Y bastante Hasta quedado con la solución Lo que pasa es que ahora no consigo No sé cómo hacer Que se escuche mi voz Mientras grabo O sea, al grabar Y además yo escuchar Por el auricular El ambiente de este juego O de cualquier otro No sé cómo cojones hacerlo Y me toca las pelotas Y lo repito Porque es que la verdad Me molesta mucho Joder Pero bueno No sé, quizá algún día lo descubra Es un misterio de la ciencia Aquí Uy Estoy escuchando algo Ese es otro problema No lo escucho Completamente bien Porque Tengo los auriculares Puestos Y no se escucha Muy Decentemente el juego Se escucha así a lo lejos Porque estoy escuchando mi voz Y por el auricular No se escucha nada Y es algo que quiero Retocar y modificar No sé cómo Bueno, ¿qué pasa? A ver Sí, un remolino Fantástico Vamos a coger el farol Que hay uno por aquí ¿Qué había aquí? Nada Aquí está ¿Has tomado el farol? Cuando está lleno de aceite Se puede encender pulsando F O haciendo WQ en el inventario Perfecto Mediante aceite Que vayamos recogiendo Podremos ir Consiguiendo más luz Para el farol Venga va Ábrete Gracias Tengo manía ahora En decir gracias siempre No sé por qué A ver, a ver Nada, nada, nada Muy bien Prosigamos el camino Cada vez estamos Más cerca De los problemas De la locura de Daniel Vamos a A ir por aquí Ya como va Diciendo este capítulo Va a ser probablemente El más tranquilo de todos Tiene toda la pinta De que sí Vamos a ver Nada Nada Ahí no Aún no vamos a encender nada Porque es tontería Por aquí Perfecto Ya escrito Aquí Nada Muy bien Nada, nada, nada Perfecto Grande Gracias Tira para allí Fuera Vamos a mirar Rapidito Fuera ¿Cómo era para lanzar? Ajá Así Vamos a mirar Un jesquero Bien, perfecto Vamos a la siguiente Habitación Al siguiente cuarto Se mueve sola la cámara Vale Así en plan Importante Fuera, fuera Nada Vale Muy bien Esto es una especie De laboratorio Alquímico A ver Aceite Mira, perfecto El farol consume aceite Cuando se enciende Para añadir más aceite Al farol Haz doble clic En el artículo aceite Vale, muy bien Una nota ¿Poner las cosas en su sitio? En el nombre de Alexander De Penneborg Muy bien, muy bien El hombre te persigue Sí, sí Una pesadilla Exacto Redime Ambos Está claro No puedo defenderme Solo puedo ocultarme Snake Solid Snake Es profesional en eso No te preocupes Muy bien Una palanca Para abajo Para abajo Perfecto Gracias Vamos a ver Si hay algo aquí Nada Vale, vale Uy No se ve nada Espero que se vea bien Porque claro Este juego es oscurete Vestículo A ver cuánto llevo grabando Llevo Creo que llevo No tengo ni idea A lo mejor 10 o 11 minutos No lo sé Viajar a doble Sí Venga va Mira, aquí hay un poco de luz Para correr A ver Si no Es esto Pues no parece Que esté corriendo El tío Se lo toma con la calma Aquí no habrá nada Vamos a ver Si hay algún yesquero Que nos pueda servir Para más adelante Dudo que me quede así En algún momento Pero Quién sabe Uy, uy, uy No sé ¿Está dentro del castillo? En una manera de hablar Ven Trae la lampa Tú has estado en la refinería ¿No? No creo que lo tengo ¿Está conectado con el... ¿Qué te llamas? El Interceptor Mi más precioso Dacuble Y es lo que pienso encontrar No te preocupes Mueve Venga va Vamos a abrir esto Aceite Genial Va, va, va Rapidito Nada, 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 nada Qué bichos más interesantes El del último superviviente Se los habría comido ya Seguramente le dé Un par de proteínas Va Tomando aceite Aquí Una típica secuencia Así De horrorifica Que le causa temor Muy bien Venga va Pues nada más ¿No? A priori No se ve nada más Venga va Tira para adelante A ver De momento Por aquí no hay nada Allá abajo hay una Una puerta Pero Lo más seguro Es que no puedo abrirla O a lo mejor sí No me acuerdo A ver, a ver Una refinería No, vale No nos podemos adentrar más Tenemos que romperla más adelante Sí, sí, sí Con un ácido Ya os lo digo Porque lo más seguro Es que la mayoría Sepáis de De qué trata todo esto Así que Venga va Va, 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 va Aquí pasamos a la bodega Y al laboratorio Y arriba Vamos a ir arriba Voy a ver cuánto llevo grabando No tengo ni idea Uy He escuchado He escuchado No No, no lo sé Nada afuera Venga va A ver aquí ¿Qué había? Aquí creo que podía Coger un yesquero Perfecto Nada más Nada más Vamos a ver Qué se cocía por aquí Archivos A ver qué hay aquí Vale, eso No podía bajar todavía Aquí puedo entrar Vale, perfecto Puedo entrar Sintió el suelo de la cocina Empezaron a rotar lágrimas De sus ojos Cuando recibió la primera patada En el estómago Hazel permaneció escondida Termi... Temiendo ser castigada Vale Esta zona es malísima No sé Vamos a ir plegando Dentro de poco Libros raros Porque aquí ya empieza Lo bueno No lo bueno Completamente Pero Parte de lo bueno Sí Nada Capullos A ver Por aquí me parece Que nada Una nota Sí, sí Ha sido pasando Nuestra expedición Así que siendo un bisquete Para mí Como el profesor He conseguido encontrar La localización Sí, sí Encontrarme en el terratum Una nota de piedra Teng-Higna No puede dejar de pensar Que hay algo más tarde Maldita Acabamos esta nota de piedra Cuerda Una Estructura de piedra Estructura de piedra Estructura de piedra El profesor Estructura de piedra Estructura de piedra Se puede hacer pesado Y no quiero A ver Catálogos Uy Vamos a ver Qué hay por aquí No parece que haya Nada interesante Otra nota Por el presente Pongo toda mi atención Y servicios a disposición De Alexander Tal Estructura de una Delación de tres años Libertad De mandar mi servicio Con la corte real Prusiana En el Sancta Sanctorum De la orden del águila Negra Muy bien Vale Fuera Silla Fuera Yesquero Nada Venga va Esto no tiene nada Muy bien Venga va Hay que fijarse En alguna luz No hay luz aquí Joder No me jodas Sí Aquí hay El tío se vuelve Tarumba Ya lo he dicho Baja su cordura Y Se va a tomar por saco Puff Aquí hay un momento Malo Me suena Y lo vamos a vivir Antes de acabar El episodio A ver que pasa Pero vamos No creo que me asuste Porque ya lo conozco El juego Y no Me sorprende La verdad Fuera Otra nota Los hombres eran supersticiosos Y tenían miedo El aire Muy bien La orden de levantarlo Y mientras Me adentraba En el derecho Fogada La pesada Piedra Cayó de repente Cerrándome dentro atrapado estabas, creo que si que casualidad que siempre te pasa algo a ti venga va que casualite vamos a ver nada libros viejos yo voy adentro ya sin preguntar voy a saco y es que ahora rápido rápido que el tío se esta empezando a poner nervioso fuera va rápido 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 vamos a ir por aquí se esta poniendo muy nervioso rápido rápido venga va historia local no se abrirá perfecto uff este cuarto este amplio cuarto no es un cuarto es un pasillo ahí a ver que pasa eh se que aqui hay una escena que no me gusta vamos a ir mirando desde aqui os lo juro eh quiero no se como voy a evitarla pero tira para alli venga va uff el problema es que suena primero el monstruo y luego no sabes donde aparece uy he escuchado algo tio joder 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 a ver aceite nada mas rápido rápido muy bien bueno espero que no se alargue el video mas de lo esperado porque no quiero vale planos esto no se puede hacer nada aqui vale rápido tira por aqui aqui hay un yesquero rapidito rapidito muy bien genial fabuloso como se nota que soy uy a ver la sombra siempre habla de una sombra siempre habla de una sombra un terremoto un terremoto muy bien muy bien abrete dos yesqueros mas dos yesqueros mas mas aceite bien 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 ya podemos decir que estamos perdiendo aceite no todavia no bueno va dejate de tonterias a ver ah muy bien genial ya no podremos volver a ver aqui que habia bueno no se cuanto llevo grabando pero a ver acabare esto y ya y uy que pasa que haces que cojones haces oye levanta estaba atrapado si no se estas atrapado vamos a ver que nos cuenta el la amable serena cae al suelo respirando con dificultad intentando encontrarla débil resplandorazo vamos a ver me costaba moverme débil cuerpo pero consegui llegar a la encantadora ooo estoy arrastrándome que no se arrepiente agarriendo las manos encerrandola en ellas joder despertando que no se arrepiente no se arrepiente que no se arrepiente se esta moviendo loco la siguiente cosa que puedo recordar es el sonido de la cinta que se levanta las voces de los arabes me me guiando a la seguridad un rasgo en mi mano fue los pedidos de un reliquio más nada mas por aqui eso es lo que parece vamonos a la luz no puedo salir que te jodan daniel no puedes salir vamos a ver ahora hay que tener cuidado y ahora de verdad vale aqui pasa algo una nota no nota no entradas joder que cojones es aun te he protegido nada nueva salida si ya la salida es esta esa de ahi pero no tengo nada no para golpear no no he pillado nada no se si habia que pillar algo o que pasa aqui no se puede romper con las manos ah vale ya habia que coger una piedra si 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 o esto esto no es una piedra esto es la cabeza no tambien sirve perfecto bueno pues lo vamos a dejar aqui cuando pase esta secuencia tienes que ser verde si te dan pistas ahora de lo que sucederá jajaja 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 bueno pues este va a ser el video introductorio de amnesia de dar desden y espero que el proximo sea un poco mas emocionante porque como he dicho acabo de comenzar y ahora mismo no va a suceder nada fuera de lo comun aunque el tio se ha vuelto tarumba pero nada mas asi que espero que os haya gustado y espero ir mejorando tanto a la hora de comentar como mostrando gameplays por lo tanto espero que lo disfrutéis y nos veremos en el proximo episodio en este juegazo asi que hasta la proxima chavales que os vaya genial